El Parlamento de Nueva Zelanda anunció que las reformas a la ley de aborto pasaron a una segunda revisión, después de que estas fueran avaladas con 81 votos a favor y 39 en contra. Luego del consenso, el ministro de Justicia, Andrew Little, informó que el proyecto del legislativo se encuentra en buena forma para que se dictamine su posible aprobación en el transcurso de la próxima semana. Esta declaración es producto de los primeros comicios que se efectuaron en agosto de 2019. Cabe recordar que el año pasado la legislación a favor del aborto pasó con un mayor margen de aprobación con 94 votos a favor y 23 en contra. Después de que el gobierno comunicara que recibió más de 25.000 demandas ciudadanas para modificar la ley del aborto de Nueva Zelanda, el ministro Little indicó que la legislación podría poner fin a las restricciones que tienen las mujeres actualmente para decidir sobre la interrupción del embarazo.